Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este lunes 28 de noviembre es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Este sábado se llevó a cabo la inauguración de la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, en la que estarán presentes 600 escritores de 48 países. Además, contará con 4.000 títulos de 1.500 casas editoriales de 34 países en exposición. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, y el presidente de la FIL, Raúl Padilla, destacaron la presencia de Sharjá como la primera ciudad del mundo árabe invitada a la FIL. Mientras la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 era inaugurada en la Expo Guadalajara, en el exterior del recinto se llevó a cabo una manifestación en contra de Raúl Padilla y la UDG. Alrededor de 19.000 personas, de acuerdo a la policía vial, caminaron desde el Parque de las Estrellas hasta Las Rosas y Mariano Otero, en donde se plantaron con pancartas y batucada para expresar su rechazo a los dirigentes de la Casa de Estudios. El sábado se registraron dos enfrentamientos en la región de Los Altos, el primero en Encarnación de Díaz, en donde policías estatales abatieron a dos sujetos que se desplazaban en otra camioneta. Otros individuos más lograron escapar en dos camionetas. El segundo hecho se dio en Teocaltiche, sin embargo, no hubo lesionados ni detenidos. En el kilómetro 40 de la carretera San Juan-Jalozotitlán, sujetos desconocidos dejaron un camión atravesado y quemado. Integrantes de los colectivos Luz de Esperanza y Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros han localizado 14 cuerpos en una fosa clandestina ubicada en San José del 15 en El Salto desde que comenzaron a trabajar el pasado 15 de noviembre. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.